¡Hola amigos! ¡Gracias por venir! Ahora yo quiero contarles algo. Respecto a la historia que van a ver, pasó de verdad, lo deben saber. No todo en ella es tan evidente. Pongan atención para que les cuente. El monopatas común, Eritrocebus patas, es también conocido como monorrojo, monowadi o monousa. ¿Por qué se lo llama común? Se pensaba que Eritrocebus era un género monotípico, es decir, que no incluía subespecies. Sin embargo, un estudio de 2017 propuso dividir Eritrocebus patas en tres especies, distintas entre sí, en función de las diferencias morfológicas y la fuerte separación geográfica entre taxones. Resultando entonces, Eritrocebus, patas en sí, Polipaeus y Bounsterky. El monopatas es un mono que evita los bosques densos habitando en el suelo, en áreas semiáridas de África Occidental y Oriental. Se pueden encontrar tan al oeste como Senegal, hasta Etiopía en el este, y tan al sur como Tanzania en el este y Camerún en el oeste. ¿Sabían que Dr. Seuss, durante una estadía en Kenia en septiembre de 1970, escribió más del 90% del texto de El Orax? Ahí estaba yo al principio, recorrí el mundo, obsesionado por encontrar el material perfecto para mis niños, hasta que un día encontré el paraíso. El monopatas tiene un cuerpo largo, delgado y peludo. Su pelaje es de color blanco en la parte inferior y rojizo, tanto en la espalda como en la parte superior de la cabeza. Sus extremidades también son blancas, mientras que su rostro es oscuro con bigote y barba blancos, y un borde de cejas gruesas que protege sus ojos. También tienen una línea negra distintiva que va desde la cara hasta las orejas. Sus largas patas traseras son tan poderosas, que les permiten alcanzar velocidades de hasta 56 kilómetros por hora, lo que los convierte en los primates más rápidos del mundo. El monopatas común macho crece de 60 a 87 centímetros de largo, excluyendo la cola, la cual mide 75 centímetros. Los machos adultos son considerablemente más grandes que las hembras, que miden en promedio 50 centímetros de largo. A su vez, los machos pesan en promedio 12 kilogramos y medio, mientras que las hembras adultas llegan a pesar solo 6 kilogramos y medio. Esto muestra un alto grado de dimorfismo sexual. La esperanza de vida en la naturaleza puede ser de hasta unos 20 años. El monopatas es un animal diurno y sociable que se reúne en manadas de entre 10 y 40 miembros, pudiendo encontrarse agregaciones más grandes. El grupo contiene, durante la mayor parte del año, un solo macho mayor dominante y el resto lo componen hembras con sus crías. Durante la temporada de reproducción, hay afluencias de varios machos en el grupo. A diferencia de muchas otras comunidades de primates, las tropas de monopatas están dirigidas por hembras que protegen sus áreas de distribución, compuesto de amplios territorios de hasta 52 kilómetros cuadrados, de la intrusión de otras tropas. Aunque los machos no suelen involucrarse en estas disputas, a veces emiten un fuerte llamado de advertencia para intimidar al grupo rival. El papel del monopatas macho no es solo reproducirse con las hembras del grupo, sino también protegerlas del peligro. Los machos se quedan en las afueras de la manada y están atentos al peligro que se aproxima, actuando como señuelo para los depredadores para que las hembras y las crías puedan escapar y esconderse. El apareamiento se produce entre mediados de junio y finales de agosto, y la gestación dura entre 160 y 170 días. Suelen hacer una sola cría, que durante los primeros meses es transportada por la madre agarrándose a su vientre. Alcanzan la madurez sexual en un periodo entre los dos años y medio y los cuatro años. Una vez que los machos juveniles alcanzan la madurez sexual, abandonan el grupo y, por lo general, se unen a grupos de machos. Sin embargo, las hembras jóvenes permanecen en su grupo natal y permanecerán cerca de su madre durante toda su vida. El monopataz es un primate omnívoro, muy ligado a la acacia, particularmente la acacia drepanolobium, ya que su dieta depende en un 75% de esta variedad vegetal. Fabricaré un fnir y cambiaré el mundo. ¿Qué tal, chicos? ¿Me... ¿Dónde se metieron? Se alimenta de todo tipo de fruta, semillas, raíces, resinas y hojas, así como de insectos, pequeños vertebrados y huevos de aves. Gran parte del agua que necesita la obtiene directamente del alimento y bebe con poca frecuencia directamente de fuentes de agua. ¿No creen que la flor de este tipo de acacia es muy similar a los árboles de trúfulas? La propuesta de que el monopataz sea el referente de la vida real para el Órax presenta una interpretación de la historia que socava la suposición central del excepcionalismo humano. Si realmente queremos que este planeta biodiverso prospere, no podemos considerarnos por separado del medio ambiente. Aquí todos necesitan los árboles. Y tú los estás tolando. Entonces, tenemos un grave problema. ¿Qué tanto mal puedo yo hacer? Los gatos salvajes como leopardos, guepardos y leones son probablemente sus depredadores más comunes, junto con hienas, perros salvajes africanos, serpientes y grandes aves rapaces que cazan a las crías más pequeñas y vulnerables. Los monopatas tienen varias llamadas de alarma distintas que advierten a los miembros del grupo de posibles depredadores. A diferencia de otros primates, rara vez se refugian de los depredadores en los árboles. Y, si bien, generalmente corren alejándose de estos, se ha observado a individuos atacándolos como modo de defensa. Debido al hecho de que los monopatas dependen más del campo abierto que de la densa jungla, incluso han podido mudarse a áreas que han sido afectadas por la deforestación y también se pueden encontrar en plantaciones agrícolas. Sin embargo, esto ha tenido implicaciones negativas, ya que, al alimentarse de las plantaciones, han comenzado a ser vistos como plagas. Más allá de enfrentarse a sus depredadores naturales, también son cazados por los nativos por su carne, pero se cree que la mayor amenaza para las poblaciones de monopatas es su captura para la venta, ya sea para el comercio de mascotas exóticas o para laboratorios para la investigación médica. ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Satisfecho? ¿Llaste ese vacío en tu interior? ¿O necesitas más? Ahí lo tienes, el último de todos. Tal vez eso te detenga. Podríamos concluir que existe una esperanza que brilla débilmente, tal como se señala en los pasajes finales del libro, El Orax, donde Ted toma posesión de la última semilla de trúfula, que queda en manos de la hora arrepentido, El Una Vez, quien cierra con una triste exhortación. A menos que alguien como tú se interese de verdad, nada va a mejorar. Jamás. No. 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 ¡Gracias! ¡Gracias!